Buenas, el jueves 5 de octubre salió el capítulo 2 de Ojo Tuvankenkun. En el capítulo pudimos ver a Isakou que ya le empiezan a hablar más personas, pero una de ellas fue un tipo llamado Tamaru que quería su hije, pero Isakou no sabía cómo se usa en Instagram. Así que Tamaru le enseña, pero Keiya los vio y se enojó, así que fue a disparar en su oficina porque no le gustaba que Isakou hablara con otros hombres. Después, Isakou se mensajeaba con Tamaru y en la escuela Keiya los vio hablando y quería molestar a Tamaru, diciéndole que dejara a Isakou y le presentaría a otras chicas, pero Isakou lo alejó de él. Luego en su casa, Isakou se mensajeaba otra vez con Tamaru porque le dio like por accidente a un post y luego le dice Tamaru que si quiere ir al karaoke, pero Keiya llega y le quita el teléfono y le pide que bloquee el número. Luego se tropiezan y se quedan en estado de tensión y luego Keiya dice que debe elegir un hombre cuando termine la escuela, debe de ser alguien bueno, pero Isakou dice que decidiría ella misma. Luego Isakou pensó que Keiya no la amaba, así que aceptó ir al karaoke por frustración. Además, Tamaru prometió enseñarle a sacarse fotos en su hije. Los amigos de Tamaru parecían buenas personas, pero en la sala del karaoke empiezan a tomar cerveza y a fumar y posteriormente a besarse. Hasta Tamaru se iba a echar a Isakou, pero llega Keiya en modo fachero un préndesis. De no haber llegado Keiya, esto se hubiera convertido en el anime de Imatovich ni Shiboratea, pero como Keiya ya sabía que era lo que iba a pasar, procede a romperle la cara a Tamaru y decir una frase chat que era, los niños no deben de fumar y se va. En el auto se le queda mirando de cerca a Isakou y le dice a Keiya que no aceptará a ningún hombre que lo aleje de él. Pero Keiya piensa que se lo dice porque es un mentor y no por amor. Bueno, tampoco es que se nos haya dicho las intenciones de Keiya. Sin embargo, tal vez Keiya sí respeta las leyes porque él le ha de tener como 30 años y Isakou como 15 o por ahí. Así que eso es todo. El próximo capítulo debería de salir el jueves 12 de octubre. Así que adiós. Gracias. 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 Gracias.